Aplausos Aplausos Buena, la derecha Bueno, buena la derecha Lo que quieran ya, eh Lo que queráis Aplausos Aplausos Ahí, ahí está. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Eso. Derecha de la tu... No, 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 no. Eso, bien, Adri, bien. Un poquito, chiqui, si se puede, un poquito, un poquito, nada más, eh. De derecha. Así, poquito, ustedes. Vamos a seguir queriendo el señor. ¡Vamos a jugar, no debes estar! ¡Ah, bueno! ¡Pole ustedes! Vale, aquí adelante. ¡Bien! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A la derecha y al antes! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué bonito! ¡Ustedes, homosexuales! ¡Aquí están ustedes! Quédala hace un poco Frank ¡Istierna atrás! ¡Cuatro! ¡Ven! Estamos en la vuelta Adel Sobre los pies, la derecha adelante, la izquierda atrás La izquierda atrás sobre los pies, eh Seguro flotado en el lado ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uno pone valiente! Señora cierren los ojos y esperen al bombo, eh ¡Adentro el bombo! ¡Esperen al bombo siempre ustedes! ¡Venga, vamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bravo, Dios, Dios! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Aquí viene siempre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!